Muy queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final de nuestro tiempo litúrgico. Hoy estamos ya celebrando prácticamente el domingo 33º, 33 domingos del tiempo ordinario. Y nos presenta el texto de San Lucas que llegará el momento en que realmente habrá toda una realidad difícil de guerras, de contrariedades, de luchas. Y evidentemente lo que quiere el evangelista es mostrarnos que de alguna manera nuestra vida también y nuestra existencia va a terminar. Por eso lo importante es que hagamos nosotros como un balance de lo que es nuestra vida. Y ese balance lo tenemos que hacer de acuerdo fundamentalmente a las obras de misericordia. Porque es lo que de alguna manera marca la diferencia. Lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer por los demás. Por eso el evangelio nos habla que al final de los tiempos vendrán guerras y vendrán catástrofes y todo quedará destruido. Pero eso es para mostrarnos no con angustia el final de los tiempos. No, es para que nosotros sepamos que nuestra vida terminará y que lo importante es llegar ante la presencia del Padre Dios, no con las manos vacías, sino precisamente habiendo sido solidarios, respetuosos y justos. En el fondo, como decíamos, habiendo cumplido las obras de misericordia, como nos dice también el evangelio de San Mateo en su capítulo 25, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y vinieron a verme. Toda esa realidad de solidaridad y de respeto por los demás es lo que debe animar nuestra existencia. Y si esas actitudes las hay en nosotros, no tenemos por qué temer ante la realidad cuando ya nuestra existencia o la existencia del mundo llegue a su fin. Lo importante es estar preparado con buenas obras. Así que la invitación a vivir este domingo, ya próximo a acabarse el año, es vivir la solidaridad y vivir la preocupación y servicio por los demás. Que el Señor les bendiga en este domingo y que la gracia de Él le asista al tiempo. Buen domingo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!